¡Calea, caguas, que usted ha tirado! ¡Curre, Caguas, que usted ha tirado! ¡Machadones! ¡Machadones! ¡Por machista y patriarca! ¡Machadones! 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 Pues... ¿Cómo están? ¡Por los especialistas están por la certeza! ¡Vamos! 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 ¡Feminista! 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 ¡Amorto ilegal! ¡Violencia es fatal! ¡Amorto ilegal! ¡Amorto ilegal! ¡Violencia es fatal! ¡Amorto ilegal! ¡Amorto ilegal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aborto ilegal, violencia estatal! ¡Aborto ilegal, violencia estatal! ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte del nuclear heteronormativo en el barrio, ama de la Andrea iza que a dejar que la ituze. En peta a suena dura en persoinen, se ha ido a la agudeta a morriz y a morriz, y a la garza imposatoria de pintarte, esa es la gran de las zahidras que se le ha ido. El marzo de la nautica es fina, y en un gorgonero feliz y gabecoa, y en un gorgonero precario de la que al diler se le dañe a la sistema capitalista mantente, que se le dañe a la grega. Tenemos el derecho de vivir en dignidad, sintiendo el respeto de la sociedad e instituciones ante las decisiones propias que corresponden al proyecto de vida de cada persona. ¡Aplausos! Dizimu durilla el uti naibu, lan reproductivo eta reproductivoaren eta aida estacionaren banak eta parekia naibu. Baiten, eskubidea, emakumeinan egoni ezetan. Existimos el derecho a una red sanitaria pública, accesible a todas las mujeres y sin necesidades concretas, independientemente de que entiendan ser madres o no. Orreta alai, indalte indasexista ni galego, gure bolpuntza, desila eta sexualitatean, azke biditeko estuidean aibu. Y, por supuesto, reindicamos el derecho a una maternidad peracida, sin imposiciones ni prohibiciones, poniendo en práctica de forma libre las distintas opciones reproductivas garantizando al Estado los medios y servicios para ello no cuestionando el derecho a decidir de las mujeres tratándolas como no sujetos, seres tutelados e incapacitados las mujeres somos dueñas de nuestra vida una vida que merece la pena ser vivida Gustio negatik, usted lo bezala en engaude Gure askatasunak eta dixitaz, dependaz del ditugurato el caledako peraile no eixuten bezala ino dixitango eta errotik munduau atazuko dutulako Por último, queremos denunciar la violencia sufrida hoy dentro y fuera del cursal en el Congreso del PP Las feministas hemos realizado una acción directa a favor del derecho al aborto y como consecuencia, siete de nosotras hemos sido identificadas y denunciadas por desobediencia Las herramientas de las feministas, es decir, la autodefensa en la acción directa han sido criminalizadas una vez más Queremos expresar nuestra solidaridad a nuestras compañeras y invitarles de un alcalde al PP y a sus perros guardianes la policía que les queremos fuera de nuestros cuerpos y de nuestros territorios ¡Azkenik! 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 ¡Por Roca! ¡P noticed! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Nos vamo! ¡Azkenik! ¡Nos vamo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡P adiós!